Gracias por todos los fallecidos de la pandemia y en especial por votarles una asamblea dentro de mucho tiempo. Bueno, vamos a dar un inicio al asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Con la presencia del Eje Cota y abriendo por los 29 asambleístas, damos inicio a la asamblea ordinaria y extraordinaria, donde vamos a tratar 7 puntos en particular. Comenzamos por el primero, que es la lectura y consideración del acta anterior, que es el resumen que siempre leemos en el formato que pensamos para esta ocasión, con todos los recaudos que tenemos que tener en el marco del recrudecimiento de los casos positivos del COVID que está habiendo. Y para hacer esta asamblea en ese sentido más efectiva y más concreta en función del tiempo, vamos a promocionar para darla por aprobada. Así que por la positiva, por la negativa, abstenciones, se da por aprobada la lectura y consideración del acta anterior. Pasamos al segundo punto, que es la designación de dos representantes para firmar el acta. Pasamos al segundo punto, que es la consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Se pueden presentar y decir su nombre en voz alta para que tome nota de que le van a firmar el acta? Espíjel, Isaac Carlos. Espíjel, Isaac Carlos. No, explícale. SZ, número 12. Daniel, otro, otro. Morón, Daniel, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Seguimos con el punto 3, que es la consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Como bien sabrán, estuvo a disposición todo este tiempo en la administración, a merced de la inquietud que tenga cada uno de los asambleístas, las asambleístas, para tomar consideración. Le pasamos la palabra a Esteban. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradezco la presencia de los asambleístas y las asambleístas. Vamos a hacer un breve resumen de los estados contables. Gracias. Una aclaratoria formal. Yo estoy hablando en mi carácter, yo estoy hablando en mi carácter de tesorero saliente, de la gestión anterior que finalizó en agosto pasado, agosto 20-21. Estos estados contables contienen la información de un año, un ejercicio económico, que va desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Todavía, digamos, información que se fue produciendo durante mi gestión, mi último año de gestión, y, digamos, antes del proceso eleccionario, que determinó el cambio de autoridades, con la asunción en particular del nuevo tesorero de Roberto Laricio, antes de ese cambio de autoridades, se efectuó una asamblea, donde se hizo la rendición de cuentas, de acuerdo a lo que dice el estatuto del club, previo a un proceso eleccionario, y, de alguna manera, como un paso formal para el fin de la gestión anterior, incluso la gestión de la tesorería. Dicho esto, bueno, vamos a hacer el resumen para poder ilustrar y resumir un poco lo que contienen estos estados contables de Atlanta. En primer lugar, como habrán visto, hay un resumen de los hechos económicos generales, que tienen que ver con cuestiones del país en general, de la economía, de la actividad en general que tiene que ver con la ciudad, con el barrio, y cuestiones puntuales del club, en donde se resumen los principales hechos económicos que afectaron o que tuvieron que ver con la institución en el periodo julio 2020, junio 2021. Ahí pueden mirarlo, seguramente lo habrán visto y tienen un resumen general de la situación. En particular, llegando a los estados contables, al estado de situación patrimonial, que tiene que ver con la formación de activos y pasivos, ahí, como verán, hay un aumento del rumbo de disponibilidades, del orden de los 6 millones de pesos, y ese rumbo incluye más plata en la caja disponible al cierre del ejercicio junio 2021, y a su vez, saldos bancarios positivos, o sea, a favor de Atlanta, que están en esos 13 millones de saldo final, y que suman casi los 6 millones anteriores respecto al ejercicio anterior, esos 7 millones eran menos en términos nominales, pero se actualiza por el ajuste por inflación. Con lo cual, en términos homogéneos, comparativos, hubo 6 millones más de pesos de caja al cierre del ejercicio, además de la recomposición de la situación del activo de Atlanta, con el número de disponibilidades, como hemos hablado por ahí en alguna otra asamblea, también tiene que ver con una facilidad para la gestión de la actividad. Después hay algunas reducciones, algunos números de créditos, como verán, que tienen que ver en particular con una mejor estimación, y si se quiere más conservadora, de los créditos por socios que no estaban al día o no están al día con sus cuotas, con lo cual, también a diferencia de criterios de años anteriores, si uno mira el crédito a favor que Atlanta considera menos las previsiones, está hecho de forma bastante conservadora, calculando que no es mucha la porción de esos socios que no pagan, que se podría recuperar para no sobrevalorar el activo por un criterio de prudencia. A su vez, el número viene de uso, también, obviamente, basado en un criterio de prudencia, lo que ustedes pueden ver, si ven en el anexo, que hay un alta total, que supera los 15 millones de pesos, y tiene que ver, básicamente, con las obras del crédito de Villamadero, ahí es donde tuvo la mayor cantidad de incremento de los activos, y a su vez, compensado con los bienes de uso que se van amortizando todos los años, y, bueno, ahí también, por ahí, quizás hay bienes de uso que se amortizan en 5 años, y eso hace que sea importante la pérdida que se da por esa amortización, aun cuando uno puede estimar un valor de mercado mayor, pero, bueno, contablemente, se estima un valor prudente. De vuelta, respecto a bienes de uso, el punto que nos interesaba destacar era el aumento de unos 14 millones de pesos por las obras que han quedado en Villamadero, y, bueno, que siguen en curso, ¿no?, para el ejercicio que estamos transitando. Respecto al tema deudas, ahí se mantuvo prácticamente estables los valores, se incorporó una deuda importante que había por residuos años, esa deuda Atlanta la reconoció, y el club está en un plan de pagos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con, antes de la gestión de Buenos Aires Arena, en la época de Dubón Ecenter, y Atlanta hizo honor a esa deuda, siendo que había algún riesgo para el club, pero también para dirigentes de gestiones anteriores, y el club está afrontando esa deuda y haciéndose cargo de ese pasivo. Y en términos generales, en cuanto a la situación patrimonial, es lo que conviene, digamos, o lo que vale la pena destacar. Después, en cuanto a los resultados, hubo una ganancia del orden de los 600.000 pesos. Ahí es importante destacar, en algunas conversaciones, por ahí estuvo con algunos asambleistas, que han ido consultando, y ahí lo que se fue explicando es que el resultado fue positivo, pero también hay que tener en cuenta que fue un año muy difícil, en particular, y todos hacemos hincapié en las ventas, en las transferencias públicas, en algunos casos, o obras por sesiones de jugadores, eso está explicado en notas, cada uno de los pases, de las sesiones, de las sesiones unilaterales, está explicado cómo fue legalmente cada una de las operaciones, en las notas de los mismos balances, pero ahí hay dos cosas a considerar. Primero, que el club ya venía teniendo varias transferencias, con lo cual, si bien se incrementó un poco el valor de las transferencias, el club ya venía operando con transferencias que fue consiguiendo de jugadores de inferiores, y algunos otros casos que fueron famosos en años anteriores, y aún así mantuvo un presupuesto un poquito más alto y pudiendo la afrontar. Además, lo que es importante es que muchos juros de la actividad operativa del club que se vieron muy afectados, en una comparativa que uno puede hacer rápido, en el orden de los 45, 50 millones de pesos, si uno suma, estamos hablando, julio 2020, junio 2021, casi entrando las dos olas fuertes de la pandemia en Argentina, la de julio-agosto del año 2020 y la de abril-mayo del 2021, con actividades completamente cerradas. El club dejó de recaudar con actividades como las actividades de la sede, del Open Norré, o cuotas sociales, en el orden de los, para que se tenga una magnitud de los 45 a 50 millones de pesos. Aún así, es que un cierre del ejercicio sin deudas adicionales, sin deudas exigibles, sin nuevos litigios y controversias, al menos relevantes, y obviamente sin juicios y políticos y controversias son hasta, como hablábamos también en otra charla particular, hasta planteos que inician a un tipo de conflicto son mínimos, casi muros. Eso en línea general es entonces, repitiendo y siendo claro, el resultado genera una ganancia y en cuanto a los fondos del club, tenemos mayor disponibilidad de caja y una inversión del orden de los 14 millones de pesos que ha quedado en Madero y en mejora de selección. Todo lo que tiene que ver con la mejora del estadio, eso se va a dar, para tenerlo claro, a partir del ejercicio que estamos transitando ahora. Después, como decía, las notas tienen ahí las transferencias de los jugadores, distintos tipos de modalidades, una aclaratoria que es el caso del jugador Leonardo Flores, eso fue un hecho ocurrido posterior que está explicado en nota económicamente como en la operación del orden de los 15 millones de pesos, pero esa operación, digamos, el impacto, el resultado se va a ver en el ejercicio 20-20, en su junio 20-22, porque fue posterior a los resultados cotables que estamos analizando. Después, en líneas generales, digamos, las dos partes más relevantes son esas, y bueno, de vuelta, si hay alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta particular acá. A todos. ¿Se pueden anunciar el nombre de Congreso de Miguel Lich? Sí, Miguel Lich, 25.622. Buenas tardes, presidente, presidente, Marcella, presidente, hola, se escucha mejor. Adelanto, que voy a votar positivamente el balance, las observaciones, mis inquietudes que tengo, tómenlas con un espíritu constructivo. Todos saben que tuvimos muchos tiempos de desaveniencia, discusiones, me parece que ya cada uno se está volviendo más viejo, es momento que todos tiremos para adelante y tratemos de ganar tanta hacienda, porque vimos otros equipos subir y nos da mucha lástima, mucha pena. Estuve muy feliz de ver al club el otro día con el tema del club de salón, ver tantos chicos, las actividades. O sea, todo lo que voy a decir, tómenlo con espíritu constructivo y con ánimo, porque Atlanta no puede vivir como vivió los últimos años, mirándose en las redes sociales, vivir en clima electoral. Somos pocos, no conocemos, tenemos algunas diferencias, pero nadie duda de la honestidad del otro o de que todos estamos a hacer lo mejor para Atlanta y que estamos todos un poquito chapitos. Dicho esto, voy a retomar mi obsesión de los últimos cinco años que son los vecinos de enfrente y te quiero preguntar Esteban, porque vi que en créditos hay un millón y medio más o menos asentados en el balance y siempre se habló de que Atlanta tiene por el contrato por la prescripción de la fileta, perdónenme si cometo alguna ignorancia, que hay previsto una multa, que esa multa para fin de interrumpir o suspender el curso de la prescripción, se mandó una carta de documento y no lo veo reflejado en el balance ese crédito litigioso o dudoso como se lo quiera calificar. El otro tema que veo y tengo dudas es que cuando veo los ingresos veo que Atlanta obtuvo más recursos por explotar las canchas del Open Dorrego que por la explotación del estadio cubierto de los Buenos Aires Arena. Entiendo, comprendo todo lo que nos manifestaron las dificultades de cobrar, la decisión política que ustedes tomaron de mantener una relación cordial y de paciencia con el concesionario del estadio pero quiero saber si hubo alguna resolución o alguna decisión definitiva respecto de los cánones que Atlanta dejó de percibir durante toda la pandemia si tienen previsto algún plan de contingencia respecto de que vuelva a pasar lo mismo que se vuelvan a suspender los espectáculos deportivos espectáculos así masivos no deportivos y cómo impactaría esto si se genera una nueva pandemia por ejemplo en la financiación de la campaña futbolística que va a venir en el 2022 esas son mis inquietudes gracias si querés vamos más técnica digamos ahí hasta que digamos Atlanta no tiene la definición de esa multa que tiene una complejidad legal quizás excede un poco lo contable sabemos que hay un derecho de cobro también sabemos que no es exigible inmediatamente al menos tal que si vamos mañana con un cheque lo podemos cobrar por una previsión claro pero si se pone notas en la memoria y en las notas al menos en el año que se generó nosotros ahí establecimos que Atlanta no resignaba ni se cuesta palabra exacta pero no no resignaba el derecho a poder reclamarlo sabía que tiene una cuenta digamos a cobrar ahí o a reclamar pero la verdad que tampoco tiene una seguridad en el valor ni en las condiciones en que eso se puede cobrar ¿sabés de cuánto es? ¿cuánto es? el monto reclamado 150 mil dólares 150 mil dólares 150 mil dólares tampoco con esto completo la parte técnica no se tiene digamos confirmación del valor cuando no es un cheque y cuando no sabe que va a ello se ejecuta y por otro lado como siempre se habla por ahí arriba que ya no puedo más la parte de negociación también se entiende que es un concepto que está sujeto a algún tipo de negociación o de mejora que se puede obtener para Atlanta en algo entonces tampoco es claro si eso es todo más generalizable en dinero o no con respecto a lo de Buenos Aires Arena bueno ya todos sabíamos que habíamos hecho un arreglo donde gobrábamos el 30% mientras que ellos no podían operar creo que a partir de agosto nosotros ya empezamos a gober el 100% del canon septiembre ¿se actualizó con la entrada del fútbol? exacto eso con la entrada del fútbol creo que estamos a menos de 4 millones o 4 millones de timones después eso me explico y te voy a ver los números y con respecto a la previsión que nosotros tenemos a lo que viene el año que viene que nosotros tenemos también miedo del tema este de la pandemia que nos vuelva a suceder lo que nos pasó nosotros ahora estamos con el tema de la venta de Milton Jiménez en la cual hemos decidido parte de ese dinero que va a ingresar destinarlo al fútbol profesional para tener un equipo mucho más competitivo y poder ir por lo que queremos nosotros pero también tenemos destinada plata para hacer obra y una plata que la vamos a tener guardada por el tema este de la pandemia o sea a partir de hace ya algunos años tratamos de caminar tres pasos adelante para que después nos muestran con un martes tres ¿está bien bien? bueno muchas gracias completo un punto para precisar no no para contestar atendidamente a vos pero en el párrafo seis del título de desempeño de nuestra institución en la memoria ahí se destaca digamos se vuelve a reflejar el hecho de que Atlanta tiene el tema de la multa para reclamar alguna pregunta más si no seguimos adelante con el siguiente punto bueno seguimos adelante Pablo perfecto yo metí la votación si si como bien decía Esteban recién pues tanto el punto tres como el punto cuatro tanto la consideración del informe de la Comisión Revisión de Cuentas como la lectura y consideración de la memoria balance general inventario de cuenta de balances y pérdidas del ejercicio transcurrido entre el primero del siete del 2020 y el treinta del seis del veinte y uno ponemos a consideración ambos puntos por la positiva por la negativa abstenciones se dan por aprobado entonces la consideración y el balance pasamos entonces ahora sí al punto cinco que consiste en la toma de conocimiento de los socios que pasaron a la categoría de vitalicios en el ejercicio precedente para este punto le damos a la palabra al secretario administrativo Gustavo Nicoló ¿Qué tal? Buenas noches bueno los vitalicios que pasaron ya sea por edad o tener la tipo edad que corresponde en el ejercicio que estamos tratando son los siguientes Zucote Alberto Espirito Guillermo Orlando Pablo J. Fernando Morales Aníbal Corza Alejandro y Maiva Chiquera por la positiva el punto cinco por la negativa abstenciones felicitaciones a todos los socios y socias vitalicios del Club Atlético de Trabajo pasamos ahora sí al punto seis que consiste en la constitución de la Peña Bohemias de Córdoba como saben en el último año empezamos un proceso en el cual a partir del crecimiento institucional que venimos teniendo en los últimos años nos dimos una estrategia de cara al interior de nuestro país a esa Argentina federal que producto también de esta nueva categoría donde nos toca recorrer el país vamos dando la cuenta de que hay un montón de hinchas de Atlanta de bohemios y de bohemias a lo largo y ancho del país y en función de darnos una estrategia y un marco de contención para seguir incluyendo y tener un club de puertas abiertas de cara a la gente empezamos a transitar este proceso de armado de confección de peñas y filiales del club Atlético Atlántico para este punto le damos a dar la palabra a nuestra compañera de comisión directiva quien estuvo encarando este proceso el Turbo a la Luz hola ¿cómo están? un saludo para todos un abrazo y la verdad que se fue muy lindo recién lo decía Pablo uno se emociona cuando en mi caso por ejemplo no vivo más en Villa Crempo y vivo en una ciudad que está a 25 kilómetros de Villa Crempo que es Quilmes y encuentro a hinchas de Atlanta alrededor de mi casa y digo no lo puedo creer y hay hinchas de Atlanta que vio a los niños imagínense lo que representa tener hinchas de Atlanta en Tucumán en Córdoba en Santiago Estero en Salta en Cucuy en La Cota por eso la idea es que Atlanta no solamente sea Villa Crempo que es capitán federal y gran Buenos Aires sino que también pase a ser muy importante en el interior del país obviamente es un trabajo que estamos haciendo con los compañeros que estamos en perias y finales y empezamos con la Peña de Córdoba pero estamos trabajando también con la Peña del Norte donde hay muchas hinchas de Atlanta que están en Tucumán también en Santa y en Cuy Santiago Estero algunos en La Rioja también en La Cota en diferentes puntos de la costa argentina entonces la idea es en Rosario también la idea es trabajar para que bueno para que vayan creciendo las peñas y también las filiales y es un orgullo la verdad que es un orgullo que me gustó viajar a Tucumán por mi trabajo y reunirme con los hinchas y socios de Atlanta que están en Tucumán entregarles los carnés el agradecimiento que tenía esa gente realmente ese momento fue impagado por eso realmente para mi es un placer trabajar en Peñas y Filiales y poder expandir Atlanta por todo el país obviamente es un trabajo de hormiga y hay que hacerlo junto con todos los muchachos que integramos el departamento de Peñas y Filiales pero bueno empezamos por la de Córdoba que ya tuvieron su cena de fin de año se han llevado elementos para que puedan remodelar la sede que tiene el departamento de la capital también ropa eso realmente es muy lindo por eso bueno someto a votación para la aprobación de la Peña de Córdoba ahora sí entonces el punto 6 la constitución de la Peña de Córdoba por la positiva por la negativa atenciones un aplauso para la gente de Córdoba y ahora sí pasamos al último punto de esta asamblea que es el punto 7 que consiste en el proceso de respaldamiento de socios en vista al nuevo software de gestión de asociados e intimación a ponerse al día bajo percibimiento de exclusión del artículo 29 del estatus social para este tema que bien saben hace aproximadamente un mes atrás empezó a informar por las redes oficiales del club le damos a dar la palabra a nuestro compañero de comisión directiva que es quien está llevando de todo adelante la alodia buenas tardes bueno más que nada para comentar venimos trabajando ya hemos contratado un sistema nuevo de gestión es un sistema de socios donde nosotros después de un proceso electoral ya finalizado donde muchos socios a partir de la pandemia han tenido enormes retrasos debido a los ingresos económicos que se le cortaron a mucha gente pasado esos momentos donde la gente se acercó y pasado el momento se puede decir clave en el cual el acto eleccionario hace que la gente se acerque a regularizar su situación o por lo menos intentar en algún punto regularizarse bueno cerrado todo ese tema es que hemos decidido mejorar cambiando el sistema de gestión que teníamos hace varios años el sistema de gestión nuevo tiene un montón de facilidades con respecto a el contacto con el socio y el socio con el club automáticamente cada socio va a poder acceder desde su celular a una plataforma personal para hablar personal de consumo de traseña con este tema donde va a poder cargar sus datos dar el ok tomar aceptación de sus datos aceptación de sus mails de su domicilio poder modificar su foto como detalles y tener un carnet digital ¿está bien? entonces eso es una parte del repadronamiento donde el socio no va a necesitar venir al club para repadronarse vamos entonces como hablamos con la gente de la peña con la gente que vive en el interior y demás cosas el repadronamiento en muchos casos con deudas menores a dos años no va a ser necesario que se acerque los deudores mayores a dos años van a tener que acercarse al club para poder regularizar su deuda y poder repadronarse el repadronamiento consiste en la actualización de datos en sí eso es lo más importante hay un montón de datos que hoy por hoy no eran obligatorios a partir de ahora sí van a ser obligatorios tanto como el mail que va a ser el contacto oficial y legal entre el club y la persona donde la persona va a declarar el mail en el cual nosotros lo vamos a contactar lo vamos a dar en los presivos realizar algún tipo de reportatorio de algún pago podemos cargar el DNI la foto del DNI su foto particular hay distintos pasos de seguridad donde el sistema toca para que no haya ningún inconveniente hoy por hoy estamos trabajando en la migración completa de toda la base de datos que tenemos del sistema anterior si mal no recuerdo son varios años de lo veníamos teniendo nosotros vamos a hacer una migración total no vamos a eliminar a nadie el sistema no permite eliminar a nadie hasta tanto no sea un repadronamiento si una persona tiene una deuda de 5 años va a estar en el sistema nuevo va a poder venir a regularizar su deuda o va a poder venir a reasociarse pero esa persona va a estar ¿está bien? nosotros no eliminamos a nadie en ese punto es el que puede llegar a traer no controversia pero es el importante vamos a hacer un repadronamiento de 90 días de 3 meses si puede ser hasta el 31 de marzo donde el socio tiene que incluir sus datos ¿está bien? el socio que no incluya sus datos no es que va a desaparecer si yo en este caso soy socio estoy pagando la cuota todos los meses y no me reempadrono yo puedo ser voy a seguir siendo socio el reempadronamiento es cargar la actualización de datos si yo estoy al día repito y no me reempadrono no va a pasar nada lo que sí va a tener limitaciones para el acceso al estadio el acceso a la sede el acceso a cualquier tipo de deporte ¿está bien? entonces eso no quita ni va a dejar de ser socio el que esté al día los socios con una deuda mayor a 10 meses son los que se les va a estimar para que regularicen su deuda ¿está bien? en el caso que no regularicen su deuda en ese momento sí se les va a arrebar con un lapso de 90 días de anticipación en este momento por eso les estamos informando ahora que a partir de enero el primer día de enero va a estar en funcionamiento este sistema y vamos a esperar 90 días aproximadamente hasta el 31 de marzo donde el socio que debe se acerque abone lo que diga y se reempadrone ¿está bien? pasado ese lapso de institución con los deudores a partir de los 10 meses los va a dar de bajo ¿está bien? esa es la parte que se podría decir más importante después hay un montón de situaciones lindas para el socio que van a poder ingresar con el celular con el DNI con el carnet físico con cualquier de esos sistemas al estadio van a hacer no van a tener que hacer no van a tener que esperar un mes y medio como venían esperando para tener su carnet de socios el carnet de socios va a tardar 3, 4 minutos en 3, 4 minutos ustedes vienen a la administración piden el carnet de socios el carnet físico lo van a tener es un carnet completamente nuevo es un carnet de tarjeta donde va a estar su foto va a haber un código QR y van a estar sus datos ¿está bien? a partir de ahí obviamente imagino que muchos socios lo querrán tener como recuerdos como cualquier cosa pero me lo olvido tengo el carnet digital en el celular me lo olvido tengo el DNI hasta con el DNI van a poder ingresar al estadio este sistema lo tienen varios clubes se llama Power Club y permite realizar todo tipo de gestiones para trabajar es importante que en estos días se está cerrando el acuerdo con los molinetes que es el punto secundario la segunda parte de todo este trabajo donde vamos a poder trabajar tranquilamente en todo tipo de eventos como los partidos vamos a poder gestionar las entradas tuvimos muchas situaciones diferentes que nunca habíamos vivido con el tema de la pandemia con respecto al público al aforo a la cantidad habilitada a las puertas que nos habilitamos bueno todo esto va a ser manejado por el socio y el socio que por ejemplo viene es socio quiere ir a la platea bueno podrá sacarle de su celular la entrada a la platea y entrará directamente pero no necesariamente ni que vaya a una boletería ni que vaya a la administración ni que vaya a ningún lado el socio que quiere ir a la general que no los últimos partidos no ha estado obligado el bono puede ir con su DNI con su carnet digital con cualquiera directamente el molinete de la popular y va a poder hacer hay un montón de avances es bastante amplio todo esto puede ocurrir un montón de cosas pero lo más importante es el tema del reempadronamiento que les pido un lapso hasta el 31 de marzo para que el socio se empadrone se ponga al día una vez que hacemos un corte el 31 de marzo los socios con una deuda mayor a 10 meses van a ser dados de bajo automáticamente una pregunta ¿por qué responder? una petición a mí me gustaría entiendo celebro todo lo que sea cualquier medida de transparencia bienvenido a Atlanta al siglo XXI en Cristión vamos a tomar con el celular va a ser increíble no hay que ir a pedir la Nelly bueno celebro que Atlanta dentro del siglo XXI con el QR es medio mágico esto medio increíble pero te voy a pedir un favor en el sistema este para que a Atlanta las elecciones del 2024 no sean un déjà vu y todas las elecciones volvamos a discutir la misma estupidez que en octubre del 2022 empiecen a informar online porque vas a estar en condiciones para este sistema de cuántos socios están pagando la cuota así desaparecen los socios con Tama los que otras agrupaciones anotaron 200 tipos que nadie los conoce que nunca pasaron por el club así que nadie va a poder decir nada en absoluta transparencia en octubre con dos años se vota en octubre del 2022 Atlanta tiene esta cantidad de socios adultos que pagan la cuota mes a mes informás el número nadie va a poder decir nada eso solo te felicito por la iniciativa gracias por respecto a eso hay una parte importante de por qué el cambio de software el software actual tenía bastantes limitaciones por su tiempo no es que no podíamos trabajar si podíamos trabajar pero el actual tiene un montón de situaciones en las cuales uno puede informarle al socio día a día momento a momento un montón de cosas hoy vamos a poder ver hay miles de filtros en los sistemas cuánta gente socia de qué edad dónde vive cuánta gente de Villagrepo cuánta gente de Quilme cuánta gente del exterior cuánta gente de Peñas y Filiales cuánta gente no sé de todos los filtros que se les imaginen nosotros vamos a poder tener esa información esa información es se la llaman Big Data o no sé cómo la llaman pero es sumamente importante nosotros para poder acercarnos a los socios nosotros vemos que tenemos en Villagrepo capaz no sea una sorpresa quizá tenga una masa societaria más grande fuera de Villagrepo que dentro de Villagrepo quizá tenga una masa societaria muy grande en paternal o quizá tenga una masa societaria en Cienes Filiales o sea obtenemos la mayor rango de edad que hoy por hoy nos cuesta mucho tiempo en poder analizarla y hoy decimos bueno la mayor que el rango etario del socio es este hay un montón de informaciones que vamos a ir dando por los medios oficiales y también para demostrar el avance de la cantidad de socios que se han hecho en los últimos tres meses en dos meses se hicieron más de 600 socios ¿está bien? en las próximas elecciones no todos porque muchos son menores por el tema de la sociedad muchos van a votar si los mantenemos si le damos un servicio con la gente y los atendemos de manera correcta el padre no ve que diga ponle otro carnet no veniste en 45 días y en 45 días que hizo la actividad se enojó no le gustó le gustó otra actividad y se fue y todavía está el carnet esperándolo ¿está bien? entonces hay un montón de mejoras un montón de mejoras si es por información el sistema permite informar de todo de todo o sea todos estos socios que vos estás hablando de nuestra gente que se inscribió en su momento de la cual está marcando vos tendrán que venir si no vienen automáticamente ya estarán dados de baja y estarán afuera de toda participación del flujo que es lo más importante ¿no? el que no está al día debe más de 10 meses y no se repara o no quedará afuera en la situación repito el socio que está al día no está obligado repadronarse no tiene un límite porque está pagando la cosa el repadronamiento va a servir cuando haya algún tipo de vento o algún tipo de ingreso porque va a venir a la sede la pileta y quizás le van a pedir el carnet y le va a decir usted no se repadronó bueno vaya a repadronarse y después vuelva por el conflicto hola buenas noches a todos y a todas disculpas que me completó y recién llego nada respondí un poquito tomas lo que pidió Miguel que tiene que ver con nosotros tomamos una decisión de seguir continuando generando transparencia en todas las instancias administrativas y dando derechos políticos a todos los socios de Atlanta para que se puedan expresar y para que puedan votar y ser candidatos entonces obviamente que eso va a estar no a una fecha también va a estar todos los meses porque va a tener que formar parte de información pública y vamos a adoptar una lógica de información abierta para que cada uno de los socios independientemente del departamento donde se encuentre pueda verificar su condición pardonado o no independientemente de la cuestión electoral Otro tema que a veces hay algunas personas como dijo Miguel hay bienvenidas en el siglo XXI y demás cosas hay muchas personas que no están activas con el tema de la tecnología bueno nosotros tenemos habilitado un WhatsApp tenemos habilitado un teléfono tenemos habilitado un mail para todas esas personas que no pueden realizar el trámite sea presencial o por internet nosotros las vamos a ayudar ¿está bien? ese tema estaría estaría terminado que es un tema no es que nos preocupa sino que nos ocupa ocuparnos de los hospitalicios que quizás algunos no están tan cercanos a la tecnología hablar con un familiar hablar con su hijo su hijo con quien sea para poder tener todo esto solucionado y acá tres meses tener algo totalmente ordenado limpio prolijo para que no haya este tipo de situaciones y de dudas que se generan uno no las tiene quizás el socio o algún socio piensa pero nosotros no las tenemos la transparencia la tenemos y la vamos a seguir teniendo lo que sí vamos a tener es mucha más información para darle al socio la transparencia nunca se perdió ni se va a quedar de perder pero el socio va a tener mucha más información con respecto a este sistema de socios pasamos a poner a consideración el punto 7 que consiste en el proceso de repadronamiento de socios en vistas al nuevo software de gestión de asociados esta estimación a ponerse al día bajo percibimiento de exclusión del artículo 29 del estatus social por la positiva por la negativa abstenciones se da por aprobado el punto 7 y antes una cosa para aportar porque ¿le vas a tener que mandar un telegrama a cada uno de novenga? no cambia eso ya está definitivamente uno cuando se repadrona está aceptando las comisiones no, no pero a los viejos a los viejos ¿le vas a mandar? no, estamos votando el gobierno de un automático perfecto ¿cómo va a ser el sistema si va a ser todo lo que se ve porque por eso estamos modificando el estatuto está perfecto en una asamblea porque si no es un quilombo si nosotros tenemos que intimar a todos los socios que están deudores estamos hablando de 20 millones de pesos según el análisis que hicimos está bien, estoy de acuerdo por eso quería saber eso o sea esto algunos socios se les mandaba el telegrama ese telegrama es un telegrama especial no sé cuál nacional tiene unas palabras bueno hicimos la cuenta de los socios que estarían en Mora con más de 10 meses y la deuda para notificar a toda esa gente notificar no dan son 20 millones de pesos de esta manera desaparece no tenemos que invertir esos 20 millones de pesos solamente con el 90 días de empadronamiento y que la persona notifique su médico propio nosotros lo podemos intimar invitarlo a que pague insistirle debes 4 meses debes 5 meses debes 6 meses debes 7 meses bueno llega un momento en el cual estamos haciendo la modificación del estatuto más trascendente en los últimos tiempos quizás le faltaba decir eso está muy bien vamos a hacer todas las acciones posibles para comunicarnos con esos socios deudores y mandar un telegrama para que no dejen de ser socios y tengamos eso para ellos bien 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 considerando la aprobación del punto 7 antes de dar por finalizada esta asamblea le damos la palabra al presidente del club compañero Gabriel Greco bueno muchas gracias Pablo bueno ante todo quiero agradecer el trabajo el gran trabajo que llevó Esteban en la tesorería del club este mandato que estamos saliendo agradecer un aplauso a pesar de ya empezar este mandato nuevo nos sigue acompañando día a día con todos los temas de números después quiero agradecer también a los asambleístas que para mí es parte muy importante del crecimiento de esta institución por el compromiso que han tenido todos estos años agradecer y felicitar a Miguel nunca hubiese pensado que iba a decir esto pero la verdad tengo que agradecerle porque fue el único asambleísta de la posición que cumplió con lo que tiene que cumplir con este rol tan importante que es ser asambleísta y también felicitarlo por el notamiento que ha tenido en estos últimos días quiero desearles unas felices fiestas a todos y que tengamos un gran año nuevo y que nos encuentren a todos juntos peleando por ese objetivo que es llegar a primera división a nuestra institución estoy seguro y confiado que el trabajo nos va a llevar a lograr ese objetivo pero tenemos que estar todos juntos como dijo acá Miguel todos juntos tirando todos para el mismo lado porque va a ser mucho más fácil les agradezco a todos que tengan buenas noches y felices fiestas gracias 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 Gracias.